Aquí tienes la explicación para la guía número fase 3, semana 9, estudiante de séptimo grado. Veamos qué hay para esta semana. Unit 5, Holiday, July, Friday, 16, 2021, Fase 3, Week 9. The content dates, month, day, and year. La fecha la tiene así por la guía de retraso que llevamos. Activation. Let's find five words using the letters you see here. Tenemos letras aquí y lo que le están pidiendo es que ustedes encuentren five words. Yo ya encontré dos como ejemplo. Place. Puedo colorear las letras aquí porque de aquí las tomé. P-L-A-C-E, place, lugar. Year. De aquí también tomé las letras. Y-E-A-R, year. De esa forma usted va a ir coloreando las letretas que ocupa para formar las palabras que usted considera. Las palabras pueden ser diversas y variadas. 1.2 Presentation. Nuestro tema principal es esto. Let's study the days of the week. Y vean aquí tenemos el new vocabulary. Tenemos clasificación de weekdays que también le puedo llamar worddays porque son los días de la semana cuando nosotros estudiamos o trabajamos. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Y tenemos weekend, el fin de semana, Saturday and Sunday. Me hacen dos aclaraciones importantes. Days of the week always begin with capital letter. No nos vamos a olvidar que ellos van escritos con mayúscula. Tengo dos ejemplos en oraciones. I go to school from Monday to Friday. Yo voy a la escuela desde el lunes hasta el viernes. Mauricio plays soccer on Sunday. Mauricio juega fútbol el domingo. La S mayúscula, M mayúscula y F mayúscula que es lo que me están indicando en esta observación. Next, unscramble the days of the week and put them in order. Nuestro trabajo va a ser ordenar estos días. Están desordenadas las letras y tendremos que descubrir qué día nos están hablando. For example, the first one, Saturday. Ah, sabemos que es sábado. Hay uno que está repetido, que es este. A-Y-N-S-U-D. Aquí lo tenemos de nuevo. Pero nos va a hacer falta uno. Hay que escribir el que nos haga falta. Como en este caso está repetido, si usted quiere nada más una vez, escríbalo. Y mejor escribe el que nos hace falta. Cuando ya los tenga ordenados, me los va a colocar en orden. Y alguien puede decir, comienzan de lunes. Está bien, podría comenzar Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Pero alguien podría decir, en el calendario, la fecha que se encuentra en rojo es Sunday, el domingo. Que también se puede llamar como inicio de semana. Podrían quedar entonces Sunday, Monday, Tuesday, etc. Los que continúan ya ordenados, los escriben en este lado derecho entonces. Vamos a production. Complete the table with the correct days. After that, cry a sentence about your favorite day. Vamos a tener dos ejercicios. Completar esta tablita. Y nos recuerdan algo aquí. Yesterday significa ayer. Tomorrow significa mañana. Completamos entonces. Nos han llenado ya la casilla de today. Y con estos nos vamos a guiar para saber cómo lo llenaremos. Wednesday, miércoles. ¿Quién va antes? Martes. Pondríamos entonces Tuesday. Me quedaría Tuesday, Wednesday. ¿Y quién sigue mañana? Thursday. Segundo ejemplo. Friday. ¿Quién va antes? Thursday. ¿Quién va después? Saturday. Me quedarían Thursday, Friday, Saturday. Así me los van a ir ordenando poniendo el día de ayer, suponiendo que esto es hoy. Cuando ya tenga completo esto, pasa a lo último. What is your favorite day of the week? Why? Le preguntan cuál es su día favorito y por qué. Su oración va a ser sencilla, como esta que está aquí. My favorite day is, mencionan el día, because, porque, y me dicen una pequeña actividad. Aquí han mencionado, I play soccer in the park. Usted puede mencionar cualquier otra oración. And that's it for this week. Thank you.